Ok, quizás tengas un punto De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad, es la verdad Yo que tu amiga, ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya no hubieras Pero conmigo Amiga ¿Qué? Imposible ¡ED! Yo te sugeriría Yo te sugeriría Y bueno, aquí comienza esta historia llena de traiciones, amistades rotas y mamazotas Pues sí, güey, no mames, ¿qué no ves? ¿Y? ¿Y ya? Así se habla, ¿ya lo oyeron? ¿Chingos pasó? ¡Qué buena respuesta, qué buena respuesta! Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero Lamentable, es que, es que es lamentable Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Creo que es muy obvio que sí Y mientras tanto, el mujerón de esta historia Soy triste, pero me vale madre ¡Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado Sí, qué romántico Sí, sé, ¿por qué no? que se ha vuelto completamente loco y de remate trae la cámara Jake no puedo estoy paralizado de tanta lindura pero que ha pasado pero que ha pasado aquí por favor pero que ha pasado menudo hijoputa y como se ve ah 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 Ah, claro, es cierto Eso es exacto, es la verdad Déjate de mamadas, Enrique Eso es una mentira Ah, ya se puso buena la historia ¿Va a ver delicioso? Eh, no Ay, no puede ser Tanta emoción para eso Qué desastre, qué horror ¿Y ahora para qué me va a servir esto, eh? ¿Eh? Acá entre nos, qué suculenta chuleta Ya Claro ¿Alto es, en serio? Que gran historia, eh Ha sido muy bonita, coño Yo voy a subir de mi Yo voy a subir de mi Yo voy a subir de mi Gracias.